La salud 2016, su encuentro con candidatos a gobernador, tiene dos propósitos fundamentales. El primero, que el gremio médico y de enfermería conozca las propuestas en salud que tienen cada uno de los que están disputando la gobernatura. Y el punto número dos, que es el más importante a opinión del gremio médico, es que los candidatos se comprometen a firmar una serie de 10 compromisos que asumen con el gremio de enfermería y de medicina. Siendo los puntos más importantes, la regulación del acto médico, por ejemplo. Regular el acto médico significa que al médico que hace mal las cosas se le castigue, pero al médico que trabaja bien no se le fastidie tanto. Básicamente es un punto muy importante. Otro punto es derogar la ley de violencia obstétrica. Los obstétricas, su profesión la tienen lastimada, lacerada por esta nueva ley. Entonces estamos buscando, igual y no derogarla, sino regularla también y quitarle el nombre de violencia que ya de entrada nos pone como entes violentos. Otro punto importante también es que se les den prestaciones a los médicos, que se les den bases laborales a los médicos que no tienen bases laborales en el sistema estatal de salud. Todos los trabajadores del mundo tienen prestaciones, menos los médicos. Entonces estos son los tres puntos más importantes de ese decálogo de solicitudes a los candidatos a gobernadores. Son las más sentidas, así es. ¿De dónde surgen estas diez propuestas? Surgen de una encuesta que se hizo en todo el estado a los médicos colegiados de este colegio y a la barra de enfermeras, que somos 1,381 médicos en el colegio de médicos y son aproximadamente 3,000 enfermeras en la barra de enfermeras. Entonces se hizo una encuesta y estos diez puntos son los más coincidentes.